Los mejores templates para Blogger. ¿Dónde descargar plantillas responsive para Blogger? Podemos decir que Blogger es el primo pobre de WordPress y en Blogger podemos crear una web o un blog utilizando un diseño moderno y responsive. En este vídeo te voy a presentar 10 recursos muy útiles para descargar plantillas o templates para tu blog desarrollado con Blogger. Theme Exposed es una referencia a la hora de descargar plantillas para Blogger. En Theme Exposed vamos a encontrar varios diseños de muy buena calidad y totalmente responsive. Lo que vamos a hacer es escoger el modelo de plantilla que más nos guste y en la página de esta plantilla vamos a buscar el botón de descargar. También podemos ver una demo de la plantilla para ver si realmente nos gusta. En Theme Exposed el template que más me gusta es el deseo Rocket. Y otra web que debemos conocer para descargar plantillas para Blogger es Templateify.com. En Templateify vamos a encontrar varios diseños muy modernos que van a dar un aspecto moderno a nuestra página web. Por ejemplo, esta plantilla Feedify para Blogger es una de mis preferidas. En este caso podemos ver que Feedify es una plantilla premio de Blogger. Aunque vamos a poder utilizarla de forma gratuita siempre y cuando se dé todos los créditos a los desarrolladores de este template. Podemos ver que el diseño del template Feedify es bastante moderno lo que va a dar un aspecto más actual a nuestra página web. Blossom Theme es otro recurso muy interesante para descargar plantillas para Blogger. Algunos templates de Blossom Theme son de pago, son premium, aunque otros son completamente gratuitos. Y esta página web que estamos viendo aquí es una subweb de Blossom Theme y aquí es donde listan todos sus templates. Podemos ver que vamos a poder descargar los templates premium de Blossom Theme de forma completamente gratuita siempre y cuando se haga la correcta atribución de los créditos al desarrollador de este template. Template Yard es otra referencia que debemos tener en cuenta a la hora de descargar plantillas para Blogger. Podemos ver la demo de esta plantilla o la vamos a descargar directamente. BTemplates.com es una de las webs más veteranas en esto de ofrecer plantillas para Blogger. Quizás los diseños de BTemplates.com son un poco más básicos, aunque a veces nos pueden servir. Soratemplates.com cuenta con varios diseños de templates para Blogger que son bastante interesantes. Y en ColorLib cuentan con una sección de templates gratuitos para Blogger que vamos a poder descargar de forma gratuita. Te recomiendo echarles un vistazo porque son bastante útiles. Goya Beat Templates es un distribuidor de plantillas para Blogger. Varios templates de otras páginas web aparecen listados en Goya Beat Templates. Y si lo que buscamos son templates para Blogger más elegantes, más refinados, entonces podemos optar por BeautyTemplates.com. Las plantillas de BeautyTemplates.com quizás son más para un blog de moda, de maquillaje, de ropa o algún tema parecido a estos. Y si nada de lo anterior te ha gustado, te voy a dejar aquí un blog, una web de un desarrollador especializado en Blogger, donde a veces podemos encontrar recursos interesantes. Y si alguien no sabe cómo se instala una plantilla en Blogger, en la parte final de este vídeo te voy a dejar un vídeo que explica cómo se hace. Y antes de irnos te voy a dejar algunas sugerencias más que puedes seguir viendo.